¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre ya lo saben. Una vez más aquí les saludo. Hoy voy a hablar de un tema bastante bueno a petición de un amigo, Daniel Flores, a quien le manda un saludo. Voy a hablar de las 5 bandas de metal que trascendieron en sus géneros y nos han pateado el culo, así, literal, figurativa y relativamente. Para eyectar a aquellos que van empezando en este género del metal a escucharlo más a fondo. Y 5 bandas, solamente 5 cupo para enseñarles a ustedes un poco de historia de estas bandas y a la vez decir por qué son tan geniales y por qué trascendieron. Bueno amigos, comenzamos con el video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludo. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar de un gran tema. Ya lo había retomado anteriormente en mi video de el metal, rock y metal. Aquí lo pueden ver en ese link. Pero hoy vamos a hablar de las 5 bandas de metal que trascendieron en su carrera y crearon. No crearon, pero trascendieron en su género. Eyectando a aquellos, ¡pum! Disparándolos directo desde una patada en el trasero a la luna para escuchar metal. Bueno, a petición de Anil Flores, este tema va por ti, brother. Gracias por la información. Bueno, la primera de ellas, la primera banda que realmente cuando yo la escuché dije, ¡fuck! Realmente esta banda tiene mucho que dejar, realmente tiene mucho que desear, tiene mucho de música, mucho de cambios de ritmo. Es una banda única. Hablo de Dead. Así se llama, Dead. La banda llamada Muerte. Dead es una banda estadounidense, una banda que se forjó de la más, de la más creación, más perfecta que pudo haber hecho. Fue creada por Chuck Schindler, un guitarrista, fue el guitarrista, el vocalista de la misma banda, el cual las personas empezaron a decir que este sujeto tenía un pacto con el diablo debido a que él creaba toda la música de la banda llamada Dead. Él metía los ritmos del bajo, él metía los ritmos de la guitarra, él metía la voz, él metía la... Él sabía dónde iban a entrar exactamente los drums, los cambios de ritmo de fuera de tiempo. Es una banda realmente loca. Dead es una banda que realmente dejó huella y dio paso a otras bandas de lo que se conocería como el género del Dead Metal o el Metal Muerto, por su traducción en español. Bueno, Dead, para mí decirlo, Dead fue una banda increíble. Cuando yo lo escuché dije, fuck, esta banda es otro pedo. Esta banda dejó y dio paso a las nuevas bandas del Dead Metal melódico y más allá que conocemos como Arch Enemy, como Carcass, muchas bandas. Y Dead fue la que empezó ese tipo y fue llamado lo que es el género del Dead Metal. Dead es una banda excelente, una banda que va más allá de lo que tenemos que decir, como todos, empezando por lo que sería el género del famoso Dead Metal. Esta banda se disolvió a raíz de la muerte de su vocalista y guitarrista Chuck Schindler, quien mismo que la fundó. Lamentablemente la muerte de este fue causada una neumonía, pero muchos dicen que fue causada también por un tumor cerebral, el cual se notaba en sus últimos conciertos. En sus últimos conciertos se le notaba, aquí en esta parte de la frente se le notaba la diferencia de que el tumor estaba creciendo cada vez más, pero eso no quitaba que el vato era un maldito demonio para la guitarra y también para la voz. Era un genio de la música, un genio, así por decirlo. La segunda banda de este top que voy a mencionar es Iron Maiden. Sí, Iron Maiden. Y si tú eres un pinche metalerote bien fuerte, acá de los que oyen Black, Dead, Melódico, Folk y lo que quieras, si no oyes Iron Maiden o no sabes quién es Iron Maiden, ni sea para idolatrarlo o para odiarlo, no te puedes hacer llamar metalero. Iron Maiden es conocido como Heavy Metal, pero actualmente es conocido como Power Metal, debido a que hablan de sus letras de guerra, de la reina, de la segunda, de la primera guerra mundial, y sus fantasías como el vuelo de Ícaro, mitología griega, mitología romana, y muchas otras cosas, por eso es conocido como Power Metal. Su ritmo de rips un poco no tan heavy como los de Dead, claro, pero Iron Maiden trascendió en su género, ya que es un grupo bastante super ultra mega chiste, contra famoso en el mundo hoy en día, y son unas leyendas del metal, son unas leyendas, por eso te digo, si tú eres ese pequeño rockerito wey que apenas va empezando y no sabes quién carajos es Iron Maiden, ya sea para idolatrarlo o para odiarlo, eres un completo pendejo, así te lo voy a decir. Y yo te lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque así es. A mí me gusta Iron Maiden, es mi banda favorita de Power Metal, perdón, pero mi favorita. Esta banda fue formada en Inglaterra por el bajista de la banda Steve Harris, quien es también un cabrón, es una leyenda, todo esto. Iron Maiden empezó como un estilo de ritmo punk por su antiguo vocalista Diano, Diano, así es la pedida, Diano, sin albur, empezó con su vocalista, pero este vocalista tiraba un poco más a las cenizas punk, que también estaban fuertes en esa época, no más o menos, un poco más adelante. Después llegó el gran vocalista Bruce Dickinson, quien fue el que inyectó Iron Maiden hasta la cima con la ayuda de Steve Harris, y es conocida también por la banda de tener, esta banda tiene tres guitarristas, tres guitarristas, estoy diciendo el tres alemán, nazi, tres guitarristas, sí, tiene tres guitarristas, un bajista, un drummer y el cantante. Los señores han hecho conciertos megas enormes, gente, gente, millones de personas van a verlos porque son unas pinches leyendas. Estos cabrones, la verdad sí son los dioses del fucking metal, así decirlo, son los dioses del heavy metal, los dioses del power metal, o como quieran llamarlo. Pero como les digo, si no conoces Iron Maiden realmente eres un pendejo, ya sea para odiarlos, ya sea para odiarlos o para odiarlos, tienes que conocerlos, si eres, o te vas a llamar, rockero o metalero. En fin, otra banda que voy a mencionar, bastante buena, y fue una de las bandas que a mí realmente me introdujo este género del metal desde que estaba morro, fue Slayer. Sí, Slayer, Slayer. Nada que digan que el trash, ese género que toca Slayer, empezó con Metallica. Tal vez empezó con Metallica, pero Slayer empezó en la misma época más o menos, un poco más adelante, pero esta banda fue la que realmente le dio la evolución de lo que sería conocido como trash, y para mí es de las mejores bandas de trash que ha existido en la perra vida que tengo llevándole a este mundo. Y así es. Slayer fue formada por los guitarristas Kerry King y Jeff Hahnemann, que descansa en paz. Fue formada más o menos ahí por los ochentas. La banda es una banda que toca realmente un estilo de metal más crudo, como Gro, pero más allá todavía un poco más rudo, con rips más marcados. Es una banda que habla en sus letras de asesinos seriales, de la guerra, de la muerte, de los campos de concentración nazi. Todo esto está formado aquí. También habla de letras religiosas, en contra de por qué es tan idiotizada la humanidad con la religión. No tiene nada que ver con el satanismo, pero ellos hablan de esto en sus letras. Como les digo, fue formada por Jeff Hahnemann, que descansa en paz, y Kerry King. Dos guitarristas bastante cabrones, los cuales hacen un desmadre en la guitarra en sus conciertos. Jeff Hahnemann lo hacía porque ya falleció, pero Kerry King lo sigue haciendo todavía. La banda es liderada en este caso por el vocalista chileno Tom Araya, quien es también del bajista del grupo. Si no sabías que Tom Araya es chileno, realmente no sabes quién carajos es Slayer. Y si no sabes quién carajos es Slayer, no conoces realmente lo que es el trash. Así de simple, esta banda es una de las más famosas del trash, conocida entre los cuatro grandes del trash metal americano, por así decirlo. Esta banda, como les digo, fue formada en Estados Unidos por los dos guitarristas, Kerry King y Jeff Hahnemann, una vez más los menciono, y es liderada por el vocalista Tom Araya y también bajista del grupo, quien es de descendencia o ascendencia chilena, latina, por así decirlo. Esta banda también dejó muchos estragos en mucha gente porque mucha gente los conoce. Ir a ver Slayer es otro pinche pedo, por así decirlo, es algo más allá, es otro fucking nivel. Esta banda realmente, se la recomiendo, escúchenla, porque si te gusta este género, si te gusta su corazón rockera, si te gusta este tipo de cosas, oye Slayer y es otro pedo. Otra banda que quiero mencionar realmente, entrando en materia de, ya yéndonos un poco más allá a lo más fuerte, fue de las bandas que Dead, la primera banda que mencioné, salió esta cuarta banda que voy a mencionar en este top. La banda se llama Dimo Burguir, son suecos, provienen del continente europeo, al igual que Iron Maiden, que mencioné que fue el número 2, provienen de ahí. Dimo Burguir se dedica, y su género es el black metal o metal oscuro, el cual proviene de letras rúnicas, o más bien proviene de letras que aquí, si le tiran a la religión bastante, y hablan mucho del satanismo, y de las prácticas religiosas anti-católicas, o anti-papa, o anti-religión en este caso. Dimo Burguir se dedica mucho al satanismo, al pentagrama, tira mucho a la iglesia católica, pero en realidad sus letras, su música, está realmente fucking good. Cuando yo los escuché, este vocalista sagra, así es el sobrenombre de este vato, es una chingonería de cantante, realmente es un genio el vato para cantar, me gusta mucho Dimo Burguir, yo los escuché cuando traían al bajista, en el cual cantaba con una voz limpia de tenor, llamado, o apodado Vortex, quien era también una chingonería de cantante en segunda voz limpia, este señor tenía, realmente tiene una pinche voz arrona, y realmente Dimo Burguir canta y toca en diferentes tipos, cada disco de Dimo Burguir es como abrir un nuevo disco de un diferente género, esos señores son catalogados como el metal oscuro, black metal en inglés, pero realmente son una gran, gran combinación, es una gran, gran banda, yo se las recomiendo si les gusta este tipo de metal satánico, que ni tan satánico, pero si les gusta este tipo de cosas, realmente les recomiendo Dimo Burguir, porque hay otras, pero no, no, Dimo Burguir para mí es la mejor de este género. La última banda que voy a enseñar, la número 5, es la quien, o actualmente es catalogada como la creadora del metal vikingo o viking metal, esta banda se llama Amunamar, en sus inicios fueron conocidos como Sudun, realmente estos sujetos se basaron en sus letras, realmente se basan en la mitología nórdica, en los vikingos, en Thor, en Asgard, en todas esas cosas, ellos se basaron en la leyenda y en el universo de J.J.R. Tolkien, quien sabemos es el creador del Señor de los Anillos y del Hobbit, ellos se basaron en esto, e incluso su nombre está basado en una de las lenguas que se hablan en la Tierra Media, en los libros de Tolkien, su nombre significa el monte del destino, a lo mejor se les parece muy familiar ese nombre, pero eso significa en runas antiguas, su nombre está adaptado en las runas antiguas, el lenguaje de J.R.R. Tolkien, quien es el creador de una de las más grandes novelas de fantasía, como lo es El Señor de los Anillos y El Hobbit. Esta banda realmente habla mucho, como les digo, de la mitología nórdica, y es una banda que realmente me llama mucho la atención, y cuando la primera vez que la escuché me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque es una banda que realmente deja, deja un gran, así por decirlo, un gran sabor a lo que es el metal, y son considerados padres y creadores de lo que es ahora el metal vikingo. Realmente son cinco grandes bandas, como les digo, son cinco grandes bandas, y si tú eres un fucking, una fucking persona que no le gusta el metal, pues bueno, yo te introduzco estas cinco bandas, que realmente te podrían dejar un buen sabor, un gran taste, así por decirlo, de la música, que realmente algunas personas piensan que es puro pinche ruido, pero no, son creados por maestros músicos, gente que se preparó, gente que toca desde pequeños, y realmente ahorita son unas pinches leyendas de este género, o de cada uno de sus subgéneros, ¿no? Este, realmente yo no entiendo por qué la gente siempre critica a los metaleros, yo realmente, yo les digo, a mí me gusta la música, pero el género que a mí me gusta es el metal, y yo les traigo las cinco bandas, como les dije, yo no entiendo por qué tiran mucho a la gente que es rockera, a la gente que es metalera, yo no sé por qué la gente siempre les tira demasiado, pero en lo personal, yo les digo una cosa, amigos míos, hay mujeres que escuchan metal, que escuchan rock, que, madre, son hermosísimas, son unas pinches modelos, unas bellezas, y que realmente dejan abajo, a muchas otras viejas, por ejemplo, que escuchan corridos, que son buchonas, realmente las dejan abajo, las tumban, porque estas viejas están que se caen de buenas, así de simples os voy a decir, este, hay mucha mujer que escucha metal, hay mucha mujer que escucha rock, y realmente son mujeres de culto, son mujeres centradas, la mayoría, y sobre todo son hermosas, así que si tú eres una persona que no escucha ese tipo de género, pues yo te aconsejo, amiguito, que te vayas cambiando de género, porque oír reggaetón y esas cosas, realmente te va a traer una mujer, y va a pasar por ti, pero una novia metalera, una novia rockera, todos quisiéramos tener una así, ¿por qué? porque son mujeres que realmente saben lo que quieren, y sobre todo, y también les mando un saludo a todas mis amigas, que escuchan este género, que es el rock, que es el metal, porque esto también, ustedes saben muy bien a qué me refiero, bueno amigos, este fue el video, le mando un saludo a Daniel Flores, que me pidió este video, muchas gracias men, por el tema, muchas gracias por la información, este fue el video, y como cada video les digo, si les gustó, denle un pulgar arriba, por favor, si no les gustó, denle un pulgar abajo, y ahora sí, váyanse al infierno, junto con Dimo Worgen, suscríbanse al canal, que tengo mucho material, para mostrar interesantes videos, siganme en mis redes sociales, que están en la descripción del video, por favor, y por aquí, les voy a dejar, mi anterior video, amigos, una vez más, mi nombre ya lo sabe, este fue el top 5, de las bandas, que trascendieron en el metal, y en sus géneros, nos vemos en el siguiente video, gracias amigos, hola, hola, quien eres, aquí va, dile, dale like, 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 al video de papi, al video de papi, y esto, hola, bye bye, jeje,